Música Muy buenas tardes a todas las de la audiencia de la Mesa Redonda Estamos comenzando la semana este lunes, último día del mes de febrero Y estaremos dedicando los primeros minutos de nuestro programa a la situación en Argentina Precisamente hoy el gobierno de ese país llegó a un acuerdo con los fondos buitres Estaremos analizando no solamente este acuerdo sino también todo el impacto que ha tenido Y como también se han desarrollado algunas medidas tomadas por el mandatario Mauricio Macri Tendremos también la sección La Esquina con Reynaldo Taladrid Hoy viendo, visualizando el panorama en vista del llamado Super Martes Que tendrá lugar mañana precisamente en Estados Unidos Y como último tema de nuestra noche tendremos la situación en Afganistán País que parece no tener fin la violencia Para el caso de Argentina, para el tema de Argentina Tenemos como invitado a Sergio Alejandro Gómez Gallo Jefe de la página internacional del periódico Gramma Con él estaremos compartiendo los próximos minutos Estos son los temas, este es mi primer panelista Yo les pido que se mantengan junto a nosotros Y como habitualmente hacemos Vamos a comenzar con nuestra noticia del día Que hoy tiene que ver con Europa La crisis de los refugiados tampoco tiene fin Y ya ha tomado estas temperaturas Veamos Demasiada tensión acumulada Muchos llevaban ya una semana de espera Y la desesperación solo necesitaba de un pequeño resorte Para colmar la paciencia de los al menos 7.000 refugiados Atascados al otro lado de la frontera con Macedonia Acababan de cerrar el paso Y solo lo habían cruzado 300 sirios e iraquíes Ningún afgano Algunos intentan aplacar los ánimos Pero los nervios pesan más Hay quienes se proponen derribar el muro de alambre y concertinas Y lo consiguen La policía macedonia entonces repele el ataque con gases lacrimógenos Y estalla el caos A pesar del ambiente irrespirable Muchas familias con sus hijos a cuestas aprovechan la confusión para seguir camino Ya se había vivido una situación similar en septiembre pasado en Norgush en la frontera serbo-húngara Y es ahora Macedonia el país que avisa de sucesos dramáticos similares Si no se da una respuesta efectiva y coordinada a esta crisis A Grecia continúan llegando refugiados Y en estos momentos son 22.000 las personas atrapadas en todo el país Para Naciones Unidas es una crueldad y un engaño seguir construyendo barreras Bueno, esa es la situación con el tema de los refugiados en parte de Europa Recordar también que hoy comenzó el desmantelamiento de uno de los campos de refugiados precisamente en Francia Un tema que seguro estaremos abordando en una próxima mesa redonda Y que constituye uno de los puntos de los conflictos más calientes hoy en el mundo El tema de los refugiados en Europa Esa es nuestra noticia del día Vamos ya a nuestro primer tema en la noche de hoy Está cerca cada vez más el pacto entre el gobierno de Mauricio Macri y los fondos buitres Según declaraciones del titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó Advierte este que será un acuerdo que sacrifica soberanía económica y jurídica Mientras sigue negociando con los fondos buitres más agresivos Los que presentaron reparos ante la generosa oferta El gobierno de Macri avanza en el diseño del mecanismo de pago De que va una emisión de deuda externa en el mercado internacional por 15.000 millones de dólares La operatoria inicial prevista para fines de marzo estará a cargo de un grupo de bancos extranjeros Liderado por el JP Morgan, Goldman Sachs y UBS No obstante, es un pendiente que el Congreso derogue las leyes cerrojo y de pago soberano Para proteger la soberanía del país, es decir, esos instrumentos permiten la protección de la soberanía Y tendrán que ser derogados Sobre ese punto, Monzó remarcó que el Congreso tiene que revisar los pormenores del arreglo Entre Macri y los fondos buitres Visto que se trata de una decisión que puede comprometer el futuro de los argentinos No es posible que un juez de Nueva York, en referencia a Tomás Griesa Le diga al país que se debe derogar una ley para que se llegue a un acuerdo Eso afecta a la soberanía nacional y la división de poderes, advirtió el parlamentario Bueno, pues, ese acuerdo precisamente se ha tomado hoy, hace unas horas Se llegó por fin a un acuerdo entre los fondos buitres y el gobierno argentino Podríamos empezar por ahí, Sergio, ¿cuáles son las bases de este acuerdo? ¿Cuáles serán los costos para Argentina? Buenas noches, Oliver, y buenas noches a los televidentes Oliver, si nosotros empezamos el año pasado viniendo aquí a la mesa Hablando de este proyecto de Macri Y él hablaba de la revolución de la alegría De cambiemos ese partido político Cada uno de los pasos que ha dado durante los últimos meses Y este en específico de los fondos buitres Nos habla a las claras de que este es un gobierno de la derecha tradicional Es decir, esa nueva derecha latinoamericana, reformista o reformada Por los años en que se ha tratado de búsqueda de mecanismos distintos No existe Y este fondo, o sea, hablar en específico de lo que ha sucedido hoy Con los fondos buitres lo va a explicar muy bien A veces se habla mucho de los fondos buitres Y a veces a cierta terminología económica es difícil de entender qué son En primer lugar Cuando un país adquiere deuda Cuando un país emite unos bonos para recibir dinero Para invertir, digamos, en infraestructura O comprar algunos productos Lo pone en el mercado internacional Por supuesto a un cierto interés Y viene un prestamista Le da una cantidad de dinero al país Sobre una base de interés Ese interés es más alto Si el riesgo de que el país no pague es mayor Y ahí tenemos un detalle El primer detalle importante Los prestamistas hacen más dinero Con los países que tienen riesgo de entrar en default Es decir, con los países pobres Con los países cuya economía no es estable Que con los países desarrollados Porque prestar a un país como Suiza O prestar a un país como Estados Unidos Sabes que te va a pagar Hay una seguridad de que va a pagar Por lo tanto la tasa de interés Pero si le prestas a Argentina De finales de los 90 Había una alta probabilidad De que el país entrara en un colarzo económico Como finalmente sucedió Por lo tanto las tasas de interés Eran muchísimo mayores Eso fue lo que pasó en el 2001 Un colapso económico Que el país le impidió Seguir pagando sus compromisos internacionales En el año 2003 El gobierno de Kirchner Empieza a reestructurar esa deuda Y hace una reestructuración Y esto es claro En el año 2005 ¿Qué le dice? Por cada dólar que yo debía Te voy a dar solo Escuchen las cifras Porque van a marcar la diferencia De lo que encontraron hoy En el año 2005 El acuerdo que Néstor Kirchner Hace con los prestamistas internacionales Le voy a dar 35 centavos de dólar Por cada dólar que usted me debe Porque es que el país está colapsado El país necesita crecer Para poder pagar sus deudas Claro, el prestamista dice Bueno, si no me iban a pagar nada Si no, yo algo gano Con esta suma Lo hace en el 2005 Y pone un acápice en esa negociación El que no se acoja A esta reestructuración de la deuda No se le pagará Lo vuelve a hacer en el 2010 Cambiando esa ley Y dice Vamos a darle otra oportunidad Y en el 2010 Hace otra reestructuración En términos similares El 93% De todas las personas Que tenían deuda argentina Entró en esa negociación Solo un 7% Se mantuvo al margen Esa deuda queda Andando vueltas Pero un 35 Un 93 Ajá Pero hablabas de un 35 ¿No? 35 centavos De interés No, él le iba a pagar 35 centavos de dólar Por cada dólar Que tuviera deuda Es decir, una quita del 65% Los prestamistas Rechazaron el 65% De la deuda que tenían Para que le pagaran Al menos el 35% Te decía así Con cifras más pequeñas Él dio 35 centavos de dólar Por cada dólar Que debía En el año Como te decía En el año 2010 Se hace la última reestructuración Un solo Un 7% Argentina debía A estos prestamistas 90 mil millones de dólares En el año 2001 En el año 2012 Un juez En los Estados Unidos Le da garantías A esos A esos 7% Que no entraron En el canje Para que hagan Esa demanda El fin de esta historia Oliver Y por eso Mencionaba las cifras Es que el acuerdo Que ha hecho Mackey hoy Con los prestamistas Es que por cada dólar Por cada dólar Que tenían Esos fondos Que le dieron En Argentina Van a recibir 4 dólares Pero además Es aún mayor Porque por ejemplo Ese gran Ese gran prestamista Que es Paul Singer Que defiende Ese fondo buitre Compró esos bonos A 25 centavos Es decir El bono que representaba En un dólar Lo compró a 25 centavos Nada más y nada menos Para que tengas una idea Su ganancia Es del 1200% Aproximadamente Por eso es que Tiene el tiempo Para el litigio Por eso es que Tiene tiempo Espera pacientemente Como el buitre A que la presa Se pudra Para entonces Enquentar rapazmente A coger el dinero De los argentinos Ahora Esto no va a ser tan fácil De esa manera Hay una ley Dentro del Congreso O sea Hay una ley Argentina Que tiene que cambiar El Congreso Que es una ley Cerrojo Porque el gobierno De Cristina Todos lo recordamos De una dura lucha Contra estos fondos buitres Y ahora Macri Ha cambiado las reglas Del juego Y no sabemos Cuáles pueden ser Las consecuencias Esta terminología Es complicada Pero entenderla Es la clave Para lo que puede pasar El día de mañana A estos 7% Esta pequeña parte Haber recibido Este trato especial Este trato especial El resto El 93% De los que ya pagó Puede pedir Indernizaciones Y decir Yo quiero un trato Similar Al que están recibiendo Los fondos buitres Que era una De las explicaciones También que daba Tanto Cristina Cuando explicaba El tema De los fondos buitres Y por qué no se podía Ceder a la Es decir A las presiones De este 7% Ahora ¿Cómo se puede combinar Esto? ¿Qué consecuencias Puede tener Para la economía Argentina Y cómo se pueden Combinar Ya con la situación Que existe actualmente De inflación Y de tantas Deformaciones Claro El gobierno La plataforma Esta de derecha Que tiene el gobierno El gobierno de Macri Se basa específicamente Él está haciendo esto ¿Por qué? ¿A quién dirá? ¿Por qué? ¿Por qué Macri Acepta este acuerdo De esta manera Con estas condiciones? Necesita el dinero Necesita que Argentina Acceda A los mercados Internacionales Para adquirir deuda Mira Yo he venido He venido otras veces Aquí a la mesa Y he explicado Lo siguiente Estados Unidos Cambió Las tasas de interés Al alza En este momento El contexto internacional No es favorable Para Argentina Los precios De las materias primas Están cayendo Estados Unidos Aumentó Las tasas De interés Por lo tanto Va a haber una fuga De capitales Desde los países Subdesarrollados Hacia Estados Unidos China está En un proceso De cambio De su modelo económico En el sentido De más Más hacia lo interno Es decir Ese mundo Que vivimos Durante aproximadamente Unos 20 a 30 años De mucho dinero Dando vuelta Por el mundo Desde los países Desarrollados Va a cambiar Estamos hablando De un escenario En el que va a haber Menos cantidad Menos inversión Desde los grandes países Hacia los países Subdesarrollados Ya eso pasó En el año 2015 Las cifras lo indican Entonces Macri Al no tener Bajos precios De la soya Al estar generando Una inflación Dentro del país Importante Con la devaluación De la moneda Que ya hizo Tiene como única Escapatoria Recibir dinero Y volver a endeudar Argentina Ya todos sabemos A lo que llevó Ese endeudamiento En el año 2001 Ese colapso Pero no tiene Otro remedio Ahora Ha llegado Tan desesperado A esta negociación Que ha aceptado Un acuerdo Que todo el mundo Sabe Que es una concesión Es decir Es una capitulación De la lucha Que tuvo Argentina Durante este tiempo Con los fondos buitres No, también demuestra Que la derecha No tiene tampoco Soluciones novedosas Para resolver Los problemas económicos Porque esto Lo hemos visto Otras veces También Endeudarse Para pagar deuda Es algo también Muy habitual En América Latina Y en los países pobres Pero vamos a ver Que le ha pasado a Macri También durante esta visita Que hace a Europa Una Vamos a decir Bastante polémica Por lo menos mediáticamente Entrevista con el Papa Francisco Y también Bueno, no muy bien Recibido en Italia Escuchemos para seguir Después nuestro diálogo Con Sergio Alejandro Previo a su encuentro Con el sumo pontífice El presidente argentino Fue recibido No precisamente Con globos Y fanfarrias Sino con lo que ven En imágenes Es una protesta Organizada Por el grupo De argentinos En Italia Por la memoria La verdad Y la justicia Tanto en español Como en italiano Los ciudadanos Coreaban consignas Como patrias Y buitres No Libertad para milagro En alusión A esa dirigente De la Tupac Amaru Milagro Sala Que está Detenida injustamente Otra de las consignas No al ajuste Y basta De despidos A propósito De esa ola De despidos De más De 40 mil personas En el sector público Y también En el privado El Papa Francisco Recibió al presidente De la República Argentina Mauricio Macri En el Palacio del Vaticano Una reunión Que ha sido calificada De fría Por distintos medios De comunicación Se extendió Su duración Fue de aproximadamente 22 minutos El encuentro protocolar Se desarrolló En la biblioteca Del Palacio Apostólico El mandatario argentino Junto a su comisión presidencial Obsequió al Papa Una cruz de Matará La más antigua Conocida en América Mientras El sumo pontífice Dio dos consejos Al Ejecutivo El primero de ellos Tener paciencia Y enfrentar Sin titubeos Los problemas más graves De la nación Narcotráfico Y corrupción Esta visita Se hace En medio de una ola De una batería De medidas Neoliberales Que Mauricio Macri Ha implementado A escasos Dos meses Y un poco más De su asunción De su llegada A la Casa Rosada Bueno pues Así han dicho Los medios de comunicación 22 minutos Reunidos con el Papa Francisco En medio de una reunión fría Dicen que ni siquiera Lo recibió Donde habitualmente Recibía a la ex Presidenta Cristina Fernández Todo esto se dice Hay otros hechos Que han hablado Por sí solos Como estábamos viendo La propia protesta Contra Macri Es decir Macri no parece ser Un presidente muy popular A nivel internacional Pero cómo se comporta Esta popularidad de Macri Al interior de Argentina Con todas estas medidas Que hemos visto Con todos estos efectos De inflación Ahora con el tema De los fondos buitres Bueno con tanto desempleo Bueno a nivel internacional No sé en este caso Específico De la visita con el Papa Que bueno sabemos Que es argentino Pero a nivel internacional Si se ha convertido En un presidente popular Es popular En los círculos Del Fondo Monetario Internacional Es popular en Davos A donde fue En su última reunión A cuadrar Como decimos a veces Nosotros a cuadrar Cómo iba a ser el ajuste Con los fondos buitres Y cómo Argentina Iba a pagar Y además se me olvidó Decir ahorita Y para mencionar Argentina va a pagar En efectivo Cuando estamos hablando Del canje de la deuda En la época de Kirchner Kirchner pagó con bonos A largo plazo Es decir De poco a poco Ir financiando esa deuda Macri va a pagar En efectivo Y en abril Tiene plazo para pagar En abril Y va a tener que emitir Lo que es decir Deuda nueva para pagar No es que va a sacar De la salca a Argentina Y lo va a poner Sino que va a emitir Deuda Para recibir Ese dinero Cuando tú sumas Toda esta serie De fenómenos Una inflación Que va en aumento Producto Lo habíamos dicho aquí Que iba a pasar Todo el mundo Sabía que iba a pasar Cuando Macri levantara El famoso cepo al dólar Iba a haber inflación Dentro de Argentina Los precios Están aumentando Las paritarias Que son las negociaciones Entre los trabajadores Y los empleadores Para ajustar El salario De acuerdo a la inflación Han sido una verdadera Batalla campal En Argentina Durante estos meses Para lograr Al menos que tu salario No se vea afectado En la práctica Lo que están diciendo La cifra Es que la inflación Va a ser más alta Que el aumento Que lograron los trabajadores Es decir que directamente Se va a ver afectado El poder adquisitivo De los argentinos Si le sumamos a eso Un aumento del 400% Prácticamente En la tarifa de luz Un aumento del 200% En el gas La protesta social En Argentina Va a ser inevitable Y si le sumamos Lo hemos dicho aquí Otras veces En la mesa redonda En el mes de enero Había perdido 10 puntos Solamente un mes Es que claro Nosotros vinimos aquí Y explicamos las propuestas De Macri Sería Vaya Sería a veces Tonto Una pérdida de tiempo Ponernos aquí A buscar una lista De las promesas electorales De Macri No voy a devaluar Devaluó No voy a afectar El salario de los trabajadores Se afectó el salario Bueno si dijo Que iba a pagar A los fondos buitres Por lo menos eso lo cumplió Pero en las condiciones En lo que está haciendo Es decir Tenemos una Eso es una experiencia Que creo que sirve Para el resto de los países De América Latina Lo que dice esa nueva derecha Esa nueva derecha Supuestamente moderna Reformista Que es capaz de entender El avance social Que se dio durante estos años Y respetarlo No No es eso lo que tenemos Ahora Sergio Déjame hacerte una pregunta Porque fíjate Macri decide pagar Después de un gobierno Que lanzó Una gran batalla Contra los fondos buitres Una batalla Que incluyó Una batalla mediática También De explicar Yo creo que hubo Cierta conciencia Por lo menos En determinados sectores De la sociedad De lo que esto significaba Sobre todo Para el problema De la soberanía Ahora ¿Cómo justifica Macri esta posición? Supuestamente ¿Qué beneficios Le va a traer esto a Argentina? Bueno La frase acuñada por Macri Es regresar a Argentina Al mundo Volver a entrar al mundo ¿Y qué cosa es volver a entrar al mundo? Es complacer A la FMI Complacer a los acreedores internacionales De tal manera que Argentina Vuelva a acceder al crédito Acceder al crédito Volver a endeudar el país ¿Y por qué se puede endeudar? Porque durante los La más de una década De gobierno kirchnerista Se pagaron más de 130 mil millones de dólares En deuda Con reestructuraciones Con todo Pero se pagó Y ahora Puede volver a endeudarse Ahora lo que se vuelve a hacer El ciclo vicioso Por el que ya transcurrió Argentina En un contexto Que te digo Externo Que no le es favorable Las dinámicas internacionales Están cambiando Y van a ir en contra De lo que está haciendo De lo que está haciendo Macri Y el país puede entrar En un escenario similar Ahora A nivel interno A nivel interno Hay dos variables importantes La resistencia Que se haga Desde Uno Las clases populares Que ya están en la calle La semana pasada Una importante Acotumbrada A saber a la calle Esta por supuesto Con un desarrollo De la organización obrera Dentro de Argentina Desde el principio Del siglo pasado Muy fuerte Y el otro es A nivel político A nivel político El peronismo Como movimiento Como movimiento político Y social Como logra organizarse La gran líder De este proceso Es Cristina Fernández La hemos visto Un poco apartada Realmente De la política Hay un gran movimiento interno Dentro de la política argentina A ver Como se ve Será esta articulación Macri Y entre las cosas Que ha cambiado Acaba de aplicar Un protocolo Para la protesta social Ya está regulando Es decir Miremoslo con mucho cuidado Porque esto es una derecha Ortodoxa En un país Donde la ortodoxia Ha sido Ha sido De gobiernos militares Y de mano dura Y está cambiando El protocolo De las protestas sociales Y la ministra de seguridad Acaba de decir Que en Argentina Las protestas No van a durar Más de cinco minutos Estamos hablando De represión Estamos hablando De control No existe Un ejemplo histórico De una derecha Aplicando Estos paquetazos neoliberales Y haciendo estos ajustes sociales Sin la gente en la calle Protestando La gente va a ir a la calle Hay que ver Cómo reacciona Este gobierno Y no creo Que firmando Con los fondos buitres Inflación Una economía En retroceso Y protestas sociales Y represión Vaya a ser muy popular Las cifras de las que habla De popularidad de Macri Seguramente seguirán bajando Bueno Muchas gracias Sergio Por haber analizado este tema Junto a nosotros Argentina Indiscutiblemente Dentro del panorama Político latinoamericano Es un caso Muy Muy llamativo Muy interesante Y Bueno Seguramente En otras ocasiones Estaremos hablando Sobre ese tema Y siempre Sabes que contigo Bueno Vamos ya Entonces A nuestro siguiente tema La mesa redonda La mesa redonda La mesa redonda La mesa redonda Bueno Y como todos saben Mañana Debe celebrarse En Estados Unidos Lo que se llama El Super Martes Sobre eso Precisamente Nos hablará En su sección La esquina El periodista Reinaldo Taladría Y a quien le damos Las muy buenas tardes Muchas gracias Oliver Y bienvenidos A La Esquina ¿Qué pasa mañana Martes En el proceso electoral En los Estados Unidos? Bueno Para muchos El día decisivo De esta fase De elecciones primarias Se le ha dado En llamar Super Martes Porque es el día Siempre que hay un martes Que más estados Celebran elecciones primarias Sea por votación directa O sea por las famosas Asambleas O caucus Como se les conoce De ahí que el nombre De Super Martes Es provocado Porque es un martes ¿Y por qué Super Martes? Bien Vamos a empezar A ver en pantalla Porque votan Y ahí está En un día Se vota en 12 De los 50 estados Los demócratas Eligen al 22% De los delegados A su convención Y los republicanos Eligen al 26% De los delegados A su convención Para muchos Esto puede ser Ya decisivo Sobre todo En el caso De los demócratas Continuamos Y vamos a ayudarnos De un mapa De esos que Yaima nos prepara Y aquí está Aquí están Los dos estados En los que va a haber Elecciones primarias Como ven El premio grande Es Texas Pero está también Colorado Está Georgia Está Massachusetts Está Minnesota Está Alaska Como ustedes saben Alaska está ahí arriba Pero el mapa No llega hasta arriba Por eso se pone Muchos de los mapas Se ponen aquí abajo Estos son los dos estados Está Georgia Massachusetts Virginia Minnesota Colorado Tennessee Alabama Massachusetts Arkansas Alaska Vermont Bueno Tienen Texas Tienen Alaska Estos son los estados En todos En todos Hay o primarias O caucus De ambos partidos Hay algunos En Alaska Solo republicanos En Texas Hay una prioridad Una prioridad No una tipicidad Perdón Y es que Todo el mundo Puede votar En la primaria Que quiera O sea Usted no tiene que estar Registrado como demócrata Ni como republicano Puede votar Si es demócrata En las primeras republicanas O si es independiente Puede votar En las republicanas En las demócrata Etcétera O sea Hay posibilidad De que se haga Ese tipo De votación Ahora bien ¿Cómo llegamos A este supermártir? Vamos a ver en pantalla Bueno Esos son Este es el mapa Que nos dice Cuántos demócratas En azulito Y cuántos republicanos Se eligen Bueno En la mayoría De los estados Como ven En Arkansas 37 demócratas 40 delegados republicanos En Alabama 60 delegados republicanos Y 50 Demócratas Y 50 republicanos Este es el número Distribuido por estados Como ven En Alaska Solo es Una primaria republicana 29 delegados Eligen a la convención Vean Massachusetts Una pieza importante 116 delegados Demócratas Hoy Hillary Clinton Tiene 505 delegados Y Bernie Sanders Tiene 71 Esa diferencia Tan grande Está en que Los llamados Superdelegados Que son las figuras Políticas principales Es el partido Los políticos principales Pueden elegir Al candidato Que quieran Pueden elegir Al candidato Que quieran Y la mayoría La inmensa mayoría Ha elegido A Hillary Clinton Volvemos A ver La gráfica Bien Ahora pasamos A los republicanos Como ven Se necesitan 1237 Donald Trump Tiene 82 Ted Cruz 17 Marco Rubio 16 John Cassie 6 Y Ben Carson Tiene solamente 4 Este super martes Que viene mañana Para que ustedes tengan una idea Es un espectáculo Se han gastado Solamente En anuncios de televisión Más de 23 millones De dólares Se han gastado Solamente En anuncios de televisión Pero además En el caso De los republicanos Se ha llegado A un nivel De No sé cómo decir De insultos De bajos estándares éticos Desconocidos Aún para los estándares De la política americana Cuando usted ve Que Marco Rubio Está acusando A Donald Trump De que si fue al baño Sí, es literal Y Donald Trump Hablando de cuánto Suda Marco Rubio Y como suda en el baño En discurso público Ante su audiencia Ya usted se da cuenta Hasta dónde Ha descendido eso Y si a eso El colmo Ayer le preguntan A Donald Trump Si él rechaza Al Ku Klux Klan Y a su líder David Duke Un hombre que aspiró A senador Por cierto En una ocasión Aspiró al senado Y Donald Trump Dice que tiene que Conocerlos mejor Y se niega a acusarlo Y se ha pasado hoy El día entero Diciendo que él Se desentiende Del Ku Klux Klan Y ya Se dio casi una piñacera En un mitin Entre un grupo De afroamericanos Que fueron al mitin De Donald Trump Gritando las vidas De los negros Importan, etc Y si a eso le suman Que anoche Fue la ceremonia Del Oscar Y se habló más Del tema De los negros Y la discriminación Racial en Hollywood Que de las películas Prácticamente Y todo era Todo el show Venía a partir de eso De qué decían Los negros De la discriminación Que decían Cuando usted suma Todo eso Hay un ambiente Realmente Yo diría Inédito Aún para los bajos niveles Que tienen Estas primarias Eso sí Está votando más gente ¿Será por esto? ¿Será porque aparecen Candidatos Que no pertenecen Al llamado estable Puede ser Pero está votando Más gente Dentro De que en las primarias Vota menos gente En las presidenciales En las presidenciales No se llega al 50 Aquí no se llega al 50 Un por ciento De los que pueden votar Pero están votando Un poco más de gente Y ahora viene la gran pregunta Que hace todo el mundo Bueno ¿Y qué va a pasar mañana? Ustedes dicen Bueno ¿Y quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? No es un deporte Para muchos americanos Es trágico En el desconocimiento Que hay de muchos temas En el mundo Es trágico Que estos sean gente Que vayan a decidir después Sobre temas vitales Para nuestro planeta En muchas cosas Pero Me voy a arriesgar Ustedes saben que yo Acostumbro a arriesgarme Aquí desde hace años Con este tema De las elecciones Y vamos a ir Por algunos de los estados principales Vamos a comenzar Vamos en pantalla Partido Republicano En Texas 85% De posibilidades Les doy De que Ted Cruz Gane su estado Gane su estado Antes de pasar al otro Un minuto ¿Qué quiere decir De posibilidades de ganar? Posibilidades de ganar Es que usted puede ganar Por un por ciento Por yo 50, 48 No sé Puede ganar apretado Pero esto es La suma De todas las encuestas Que se han hecho Más la suma De un análisis Un grupo de factores Que se analizan Demográficos Sociales Etcétera Cuando se suman Estos dos porcientos De análisis Da Que Ted Cruz Tiene un 85% De posibilidades De ganarse El gran premio De su estado Hay quien dice también Que si él no gana En su estado Lo mejor que hace Es retirarse Pero bueno Así las cosas Pasamos al próximo Georgia Donald Trump 77% De posibilidades De ganar El estado Repito Puede ganar Con una ventaja De 20 puntos O de 2 Pero 77% De posibilidades De ganar Cuando se suman Todas las encuestas Y se promedian Las que se han hecho En el estado Y además Se analiza Un grupo De factores De otro tipo Sociales Demográficos Económicos Que también se miden Pasamos al próximo estado Massachusetts 94% De posibilidades Que Donald Trump Gane Aquí si es casi imposible Que no gane Donald Trump El importante estado De Massachusetts Seguimos con los republicanos Virginia Un estado Muy importante 73% De posibilidades Que gane Trump Seguimos Tennessee Donald Trump 51% De posibilidades De ganar Ahí está un poco Más apretado Pero Tiene 51% De posibilidades De ganar Continuamos Alabama 78% De posibilidades Para que gane Donald Trump El estado Y vamos Ahora A Oklahoma Aquí se la ve apretada Con Ted Cruz Con Ted Cruz No Con Rafael Edward Ustedes saben que aquí Nosotros le decimos Rafael Edward Está Un poquito Pegado ahí A Trump Aunque no se sabe Que puede ganar En Oklahoma Hasta ahí Lo que más o menos En el bando republicano Está estudiado Ahora bien ¿Qué va a pasar En los demócratas? Aquí yo si creo Que ya la contienda Se va casi a decidir Vamos a verlo En pantalla En Texas 99% De posibilidades De que gane Hillary Para que tengan una idea Hillary ha gastado En Texas En anuncio Casi 2 millones de dólares Frente a solo Ciento y pico mil dólares Que ha podido gastar Bernie Sanders En ese estado En anuncio Así que 99% Que se vive El gran premio De delegado Con número de delegado En Texas Continuamos Georgia 99% De posibilidades De que gane Hillary Ella tiene una amplia La mayoría en el voto Afroamericano Que es muy fuerte En estos estados sureños En el caso de los demócratas Es importante Y ella Mayoría ampliamente Ese voto Continuamos Massachusetts 87% De posibilidades De que gane Hillary Hoy Bill Clinton Estaba haciendo campaña En Texas Y ella en Massachusetts Se divide En este caso La labor Continuamos Virginia Ya está Hillary Clinton Tiene un 99% De posibilidades De ganar En Virginia Eso no tengan La menor duda Que ahí va a ganar Está el gobernador McAuliffe Amigo personal De la familia Ahí en Virginia Arkansas Estado natal De Bill Clinton 98% De posibilidades De que gane En Arkansas Hillary Clinton Bueno Digo Bill Porque es decisivo En este voto Ahí también En Arkansas Fue gobernador Durante dos periodos Ahí Continuamos Oklahoma 75% De posibilidades De ganar En Oklahoma Tiene Hillary Clinton Continuamos Tennessee 99% De posibilidades Cuando se promedia Les repito No importa Con qué diferencia Gane Aunque aquí Cuando estén en 99% Van a ganar Con una diferencia Posiblemente De dos dígitos Pero Es la posibilidad De ganar Y seguimos Y terminamos Con Vermont El estado natal De Bernie Sanders Por el cual El senador Ahí Bernie Sanders Tiene 99% De posibilidades De ganar En su estado Que es pequeño No da muchos delegados A ver si lo tengo por aquí Da 26 delegados Solamente Pero Si no gana En su estado natal Realmente es muy complicado Así que me arriesgué Y con este promedio De encuestas Y factores De otro tipo Les doy un pronóstico Si esto se mantiene así Si esto se mantiene así Es muy posible Que ya Hillary Clinton Sea indetenible Dentro de las elecciones Del partido Demócrata Es muy difícil Si esto se da así Que sea posible Parar a Hillary Clinton Que Bernie Sanders Puede ganar Yo lo dije Desde el principio Que no iba a ganar Bernie Sanders Había gente Que se entusiasmaba Pero no Yo Como es ese sistema Yo no le veía Posibilidad que ganara En el caso republicano Es más complicado ¿Por qué? Porque John Cassie Que el gobernador de Ohio Va a ir a las primarias De Ohio En las cuales En estos momentos Donald Trump Le tiene tres puntos De ventaja Y Marco Rubio Va a llegar A las primarias De Florida Que son próximamente Donde Donald Trump Está adelante Por más de diez puntos Por encima de Marco Rubio Aún en la Florida O sea Ellos dos van a esperar ahí Pero hay mucha gente Que piensa Que esto puede ser Ya Donald Trump Consagrado Y que Todo el establishment Que lo está haciendo Republicano Se ponga a apoyar A Marco Rubio A ver si Ted Cruz Se retira Y ese voto De Ted Cruz Puede favorecer A Donald Trump Realmente Por eso hay gente Que quizás no quiera Que se retire Pero todo el establishment O sea Políticos Están haciendo Cerrando filas Con Marco Rubio Como la única alternativa Que ven De poder parar A Donald Trump Pero el problema Es que Marco Rubio No ha ganado todavía Una sola elección Un solo estado Y tiene que ganar Uno al menos Y es posible Que mañana No gane ninguno Y si pierde la Florida Creo que eso sí Sería Para Marco Rubio Letal Tendría Prácticamente Que retirarse Porque acuérdense Que la política Cuesta Cuesta mucho dinero Y usted no se puede endeudar Si va a perder Si gana No hay problema Pero no lo puede hacer Así que ese es el panorama Y después de mañana Todo quedará Un poquito Más claro Para saber A qué Nos vamos a enfrentar Hasta aquí la esquina Y regreso Con Oliver A la mesa El más amplio análisis De los acontecimientos Que marcan al mundo Con reconocidos periodistas Y especialistas De temas globales Y regionales Los temas internacionales En la mesa redonda Nuestras armas Son las ideas Muchas gracias Muchas gracias a Taladri Y vamos a nuestro último tema Afganistán Un país Que es noticia Por los hechos De violenta De violencia Que continuamente Sucede En ese país Pero que hace tiempo No le dedicamos Unos minutos Acá en nuestra mesa Redonda Como tal Para analizar La situación Allí Para hacerlo Esta noche Me acompaña La doctora Marilena Álvarez Acosta Profesora universitaria Y analista De temas internacionales Y también El máster en ciencias Enrique Martínez Especialista Del centro de investigaciones De política internacional Afganistán Es nuestro tema Veamos el siguiente video Y estamos de regreso En unos minutos Dos personas muertas Y ocho heridas Es el saldo Que dejó atentado Suicida Al frente del ministerio De defensa En Kabul La capital de Afganistán El atacante Se inmoló A las puertas De la sede ministerial En la que Sabiullah Mujahid Líder del grupo talibán Anunció la responsabilidad Del grupo en el atentado Que podría tener repercusiones Sobre la consecución De la paz Pues se produjo Mientras funcionarios De Afganistán Pakistán Estados Unidos Y China Buscan retomar El proceso de paz Que fue interrumpido El año pasado Entre el gobierno afgano Y occidente Trece muertos Y cincuenta y dos heridos Es el saldo Que ha dejado O que han dejado Fuertes explosiones Registradas En cuarteles de la policía En la capital En Kabul Y en una de las treinta y dos Provincias de este país Kunar Las detonaciones Con solo dos horas De diferencia entre sí Se responsabiliza A dos atacantes Suicidas En ambos casos El gobernador provincial Wajidulat Kalinsay Dijo que el atacante De Kunar Llegó En una motocicleta A la entrada Del complejo del gobierno En la ciudad de Asadabad Y se inmoló Delante de la sede Del gobierno provincial Nadie Hasta ahora Se atribuye De inmediato La responsabilidad Pero el aparente Objetivo del ataque Fue el comandante mayor Haji Khan N Quien estaba O quien está Entre las personas fallecidas Bueno Esa es la situación Atentado tras atentado Y quizás Enrique Comenzar precisamente Haciendo un análisis De la situación En el terreno En Afganistán Actualmente Bueno Ante todo Hay que decir Que todos Recordarán Que esta guerra Comenzó en el año 2001 Por la invasión De Estados Unidos A Afganistán Acusándolo De ser Apoyar Y albergar A los extremistas Que habían sido Los autores Intelectuales Del famoso Suceso De las torres gemelas Tras Esta guerra Que lleva más O casi 15 años La guerra más larga Que ha tenido Estados Unidos En toda su historia Según ellos mismos dicen Podemos ver que La situación Actual En el terreno No es favorable Ni al gobierno Norteamericano Ni a las fuerzas Del gobierno Afgano Que está En el poder Apoyado Por Estados Unidos Y por sus aliados De la OTAN Independientemente De que se ha reducido La presencia militar Norteamericana Y de la OTAN En la región De las fuerzas De pacificación Que tuvieron Que llegaron a tener Casi hasta 150 mil Efectivos Aproximadamente De ellos Eran más de 90 mil Norteamericanos A la situación actual Que hay unos 13 mil Soldados de la OTAN De los ellos 9 mil norteamericanos En el terreno Lo cierto es que El Talibán Y creo que tenemos Un esquema Por ahí Un mapa Mantiene el control De un área Importante Del país Continúa Realizando Acciones combativas Fuertes Atacando Atacando Las posiciones Del ejército Afgano Ahí vemos Las zonas Que están en rojo Son las zonas Que están Ocupadas Totalmente Por la fuerza Del Talibán Y las zonas Amarillas Son llamadas Zonas en disputa Afganistán Es un país Muy montañoso Que permite A estas fuerzas Del Talibán Operar Y moverse Con determinada Facilidad No presentar Combate En el lugar Donde les conviene Y no donde Quieren Las tropas Norteamericanas Donde no pueden Despregar Todo ese Gran poderío Militar Sobre todo Aéreo Que tiene Las fuerzas Norteamericanas Que están Apoyando Al ejército Afgan Y entonces Han tenido Fuertes pérdidas Importante Por ejemplo La provincia Del Man Es una de las provincias Más importantes Y la mayor productora Entre paréntesis De heroína Del país O de opio De 18 Distritos 11 están En el poder De los talibanes Entre ellos La capital De la provincia Han tomado Otras ciudades Como por ejemplo Kunduz Han continuado Una actividad Importante De sabotar Las vías De comunicaciones Las vías De abastecimiento La producción Industrial Las fuerzas De la OTAN Y por lo tanto La situación Operacional En la región No es favorable Imagino Que también Las tropas Como tal Del ejército Nacional Están totalmente Desmoralizadas Hay algunas Informaciones Que hablan Sobre esto Estas fuerzas Los americanos Y sus aliados Han invertido Grandes recursos En prepararlas Y entrenarlas Y armarlas Es un ejército Si usted considera Notablemente grande Se habla De unos 350 mil Efectivos En un país De 30 millones De habitantes Casi más del 10% De la población Supuestamente Estaba De estructura En este ejército Pero este ejército Sufre el problema De desmoralización De deserciones De poca actitud Combativa O sea Es una disposición A enfrentar Cuando el combate Se pone fuerte Como decimos Se retiran No prestan combate Por lo tanto Es un ejército Que no Excepto las grandes ciudades Como son Kabul Etcétera Donde están Fundamentalmente También las tropas Norteamericanas Estos 13 mil efectivos Están en las ciudades Principales Pues sencillamente No Una cosa interesante Afganistán Ha sido El fracaso En la carrera De muchos De los generales Que supuestamente Eran los generales Más brillantes Del ejército De norteamericanos El general El general McChrystal El general Petreus Que salió de allí Fue para la CIA Y no duró Ni un año El general Allen También Generales Que estaban Considerados Estrellas Rutilantes Dentro del Del marco De los generales De norteamericanos Y prácticamente No lograron eso Cinco secretarios De defensa Han pasado Por el gobierno De norteamericano En esta etapa Y ninguno Ha logrado Una victoria Significativa Eso es lo que Ha obligado A buscar Una vía De conversación Para llegar A un acuerdo Con el talibán De todas maneras El talibán También tiene Una situación Relativamente Complicada Puesto que Está dividido Hay dos Agrupaciones Fundamentales Una mayoritaria Dirigida por Al-Tar Mohat Mansur Y una minoritaria Dirigida por Emulat Rasul Bueno Muchas gracias Enrique Por esta explicación Martes y miércoles En la mesa redonda Cuba Rumbo a Río 2016 Directivos Del Inder Comparecerán El martes A las 7 De la noche En la mesa redonda Para informar Sobre el proceso De preparación De la delegación Cubana Que asistirá A los Juegos Olímpicos De Río de Janeiro Este verano La cantidad De deportistas Ya clasificados Y los propósitos Precompetitivos El miércoles El miércoles Sostendrán Un foro digital Por la mañana En el sitio web Cuba Debate Y a las 7 De la noche Volverán a participar En la mesa redonda Para contestar Las opiniones E interrogantes De la población Si usted desea participar Puede hacerlo Llamando miércoles Y jueves Al teléfono 7 646 5900 Entre 9 de la mañana Y 5 de la tarde También puede llamar El martes Durante la hora De nuestro programa De 7 a 8 de la noche Al teléfono 7 8 31 24 84 También puede contactarnos Por el correo electrónico Mesa Redonda Arroba Ened Punto Cu Y por los sitios web De la mesa redonda Y Cuba Debate Mesa Redonda Más allá De la noticia ¿Cómo nosotros podemos hacer Una lectura O qué lectura Podemos hacer Profesora De esta situación Es decir Que ya Podemos decir Que Afganistán No es una prioridad Para Estados Unidos Hoy yo conversaba Porque no están las noticias A no ser Que haya algún Algún atentado Que son habituales No están las noticias Yo hoy pensaba En Dimas Cuando comenzó La guerra En Afganistán Que nosotros decíamos Después vino la dirá ¿Afganistán fue el ensayo Para Irak O realmente era la prioridad? Bueno es la prioridad Y hoy hablaba Con mi compañero Juan Sánchez Que decía Estados Unidos Se fue sin irse Porque es cierto Lo que decía Mi compañero acá Pero Afganistán No ha perdido prioridad Porque Estados Unidos Tiene un acuerdo De seguridad Martínez Tú no me dejarás mentir Que se firmó El año anterior Ese gobierno Responde Estados Unidos Pero además Fíjense Dice que Obama Se retiró de Irak Pero de Afganistán No Y además Ahí están Los contratistas Por tanto La presencia De Estados Unidos Está allí Y la BBC Plantea Que Afganistán Le cuesta A Estados Unidos 40 millones Por hora Y se ha gastado 708 mil millones De dólares En ese país Y no creo Que ningún país Se gaste Esa cantidad Para Después irse Un poco así Esto se explica Oliver Vamos a verlo Muy rápidamente Se fue sin irse Porque tiene La alianza política Del gobierno Está en las conversaciones Que tú decías Tiene una presencia militar Tiene el asesoramiento Al ejército Pero tiene el pacto De seguridad Que es algo Que ha utilizado Estados Unidos Con otros países ¿Cómo se explica esto? Bueno Porque Afganistán Es la puerta A Centro Asia En principio Afganistán Tiene una posición Estratégica Que está Es el corazón De Asia Después vamos A ver el mapa Pero en el caso De Centro Asia Son las regiones Que se independizan Yo le digo Los TAN Es el anterior Donde está Tachiquistán Tumekistán Que eran Repúblicas soviéticas Y que eran Un poco las más atrasadas Que son islamizadas Y entonces Afganistán Que está ahí Con el redondel rojo Si nosotros Lo vamos a ver Es el corazón De lo que puede ser La estrategia De Estados Unidos Porque era El único lugar Donde Estados Unidos No había podido penetrar La presencia De aliados En esa área Nada más Que estaba en Pakistán Centro Asia Encima Rusia Hoy día Las fronteras Son muy porosas Debajo Estaba India Que bueno Siempre fue nacionalista Y hoy día Es una potencia Emergente Como podemos ver A la derecha En amarillo China Y a la izquierda Irán Entonces Afganistán Es una necesidad Pero estratégicamente Es vital Es vital Para mantener Primero Ellos logran Entrar hasta cierto punto Desde la década del 90 Con Clinton Económicamente Pero es que simplemente Es una necesidad No se pueden retirar Porque en esa área Se concentran Cuatro de los países No estoy incluyendo Israel Que son potencias nucleares China Rusia India Pakistán Y además Está El área Donde ellos pueden hacer Vulnerables Las fronteras De aquellos países Que pueden ser Contestatarios o no Pero que merecen Como potencia Como es el caso de China Por el Xinjiang Como es el caso de Rusia Ahí tenemos otro mapa Ahí está Centro Asia Arriba está Rusia Fronteras muy porosas Si vemos abajo Chiquitico Está Afganistán Tiene fronteras con Irán Y China Está del lado de allá Que está un poco lejana Y Pakistán India Debajo Entonces Estados Unidos Tiene No puede perder La colocación De estar En el centro De ese huracán Que puede estar En Una mayor inestabilidad O no Tú decías Bueno Los talibanes Están ganándose Está conversando Pero Eso Hace vulnerable Vamos a decir así Y puede implicar Una inestabilidad Para determinadas regiones De China Sobre todo el Xinjiang Mayoría islámica Para Rusia Que además El tema afgano Es muy sensible Porque debemos recordar Que hay un síndrome En Rusia Con respecto a Afganistán Y tiene un área Fronteriza con Irán Importante Y también con Pakistán E India Y recordemos Que hay otros conflictos Como el de Cachemira Y en el caso de Pakistán Se ha dado Una pakistanización Del área ¿Le conviene a Estados Unidos Llegar a una paz O no? No sé si le conviene o no Y podremos después Verlo si tenemos tiempo Lo que sí le conviene Estar allí Porque fue un área A la que nunca Pudo entrar Nunca Pero parece que Quien está entrando Con mucha fuerza Es China También a Afganistán Y hay que ver Si ahora le conviene Más que nunca A Estados Unidos Posicionarse allí ¿No? Por supuesto Porque volvemos O sea Afganistán Afganistán está en el centro De estos poderes Que son emergentes No estoy diciendo Contestatario Pero conversábamos Tú y yo Y también Martínez Que por ejemplo La ruta de la seda China va a invertir 40 40 mil millones En las centroasiáticas Y que hace unos días Llegó el tren De China Del Xinjiang A Irán En 14 días Entonces Es un área Muy sensible A la inversión Y entonces Tiene un valor Geopolítico Extraordinario Para cualquier potencia Que quiera Mantenerse en el poder Ya no en el liderazgo Como aspira Estados Unidos Ahora Y la economía Ahora que estamos hablando La profesora María Elena Martínez Hablaba Del tema De las inversiones Que es un área Muy sensible A las inversiones ¿Cómo se ha ido comportando La economía afgana En medio de esta situación De la guerra? Bueno Hay un solo sector En Irán En Afganistán Que es un Podemos decir Floreciente económicamente Y es la producción De heroína El opio y la heroína Todo lo demás La agricultura Está muy afectada Por la guerra Un país Que más del 90% De la población Vive en el campo Y depende de la agricultura Apenas tiene Infraestructura Tiene recursos minerales Importantes Pero no Están explotados Se ha visto Que Estados Unidos Y China Tienen una pequeña puja Por ver si pueden Cuál de ellos puede Lograr Introducirse Y comenzar a hacer Inversiones Que requieren Primeramente Para poder hacer Ese nivel de inversiones Requiere una pacificación Del país Porque Un país Con poca infraestructura Vías de acceso Muy definidas Donde Contra las cuales Han estado operando Los talibanes Pues sencillamente No se puede hacer Un nivel de inversiones Precisa precisamente Lograr Que haya Un nivel de pacificación Que permita Introducirse Tiene petróleo Tiene gas Tiene minerales Inclusive se ha encontrado Hasta litio Que es un mineral Muy importante Y que sirve Para los efectos Para los equipos Electrónicos Tanto los usuales Que para las personas Como equipos De alta tecnología Como son satélites Supercomputadoras Etcétera Ahora Vuelvo a hablar De las drogas El 74% De la producción En el año 2014 De acuerdo a un reporte De las Naciones Unidas De la Oficina De las Naciones Unidas Contra las drogas Y el delito Que se produjo En el año 2014 Se produjo En Afganistán Y llamo la atención De que Casualmente O países Ocupados por Estados Unidos O países Muy fuertes Aliados de Estados Unidos Son los principales Productores de drogas Del mundo Cualquier Afganistán Colombia Etcétera Perú Son los mayores productores Y ahí están Delante prácticamente Las tropas norteamericanas Están produciendo Estas grandes factores Y esto inclusive Afecta a los propios Estados Unidos Según esos datos Dicen que en el año 2013 Había 246 millones De personas Dependientes de la droga De los cuales 27 millones Eran drogadictos Prácticamente Incurables Crónicos Y de ellos Una cuarta parte Más de 6 millones Y pico Son norteamericanos Yo creo que Es mucho pedir Para el tiempo Que nos queda Pero igual Se lo voy a Se lo voy a preguntar No, más Más ¿Quién puede haber sido Hasta ahora Este momento El ganador De esta guerra? Los productores de opio El gobierno afganos Los talibanes Van ganando Estados Unidos China ¿Quién ha sido El ganador de esta guerra? Bueno, mire Todo tiene matices Hay que ver Cuáles eran los objetivos Reales de Estados Unidos Que traté de un poco De decirlos anteriormente Estamos hablando De una zona Con muchos recursos Estamos hablando De una zona De mucha concurrencia De primeras potencias De la necesidad De entrar en esta área Como competidor Y mantenerse Pero indudablemente El objetivo declarado Fue terrorismo Bin Laden Y después talibán Sin embargo Hoy estamos hablando Del grupo G4 Se decía al inicio Hay una conversación Con el talibán Entonces No se ha derrotado El talibán Se está tratando De buscar una salida Política Y se habla De que el estado islámico También está allí Fíjate O sea Esta cosa De la globalización Del terrorismo Sea poco o no Pero está allí El portavoz De defensa Gano Dijo que Si el talibán No estaba de acuerdo En las conversaciones Los bombardearían O sea Se va a regionalizar La guerra Va a haber una mayor incursión No lo creo Entonces yo ponía Fracaso, victoria En el plano militar Y político No se derrotó el talibán No se está ganando Y hubo que sentarse En la mesa De conversaciones Sin embargo Tienen un acuerdo De seguridad Estados Unidos Se regionalizará El conflicto Bueno En la práctica Si Trasciende a Pakistán Y algunos países De centro Asia No creo que Vaya más allá Pero pudiera ser Ahora bien Estados Unidos Quería un Afganistán Fuerte y estable Es el ejecutivo No lo creo Tampoco Porque si realmente Ellos hubiesen querido Después establecer La democracia Después de De derrotar De asesinar O sea De asesinar A Bin Laden Como lo hicieron Se mantuvieron allí Y ahora van a conversar Con el talibán Tal vez pueden decir Bueno Es que ahora El mar mayor Es el Estado Islámico Que llegó Sin embargo Estados Unidos El objetivo Que tenía Era establecerse En esa región Y yo considero Que el objetivo Lo ha logrado Con mayor O menor Gasto Pero en la práctica Estados Unidos Está posesionado allí Es el aliado Número uno De ese gobierno Tiene Un pacto De seguridad Entonces Mantiene su presencia Está en el centro Si te voy a dar Un chance Por supuesto Hay un peligro De regionalización Pero Si se logra Un gobierno Con participación Del talibán Y se pone fin A la guerra Que va a hacer Estados Unidos Sería el gran ganador En ese momento Aunque haya llegado Un acuerdo Con el talibán Por eso te digo Que todo esto Tiene matices El talibán Va a aceptar O no va a aceptar Entonces ¿Cuál es el objetivo Verdadero De la presencia De Estados Unidos Y del propio Gobierno de Obama Lograr la pacificación Es posible Pero esa pacificación Pasa por la presencia De Estados Unidos Porque Estados Unidos No va a permitir Ser desalojado De Estados Unidos De todas maneras Afganistán Se le conoce Como el cementerio De los imperios Puede ser Que sea el caso También Aquí queda Todo el mundo Pero cuando tú Haces el balance De la guerra El gran perdedor Es el pueblo Afganistán Porque aquí No se ha hablado Pero como ha vivido Esa población Hay población Que está refugiada En Irán De eso no se hablan Se hablan Los que van Por el Mediterráneo Yo estoy de acuerdo Con que se hable De ellos Pero los que están En Irán De eso nadie habla Los que están arriba Como viven Las mujeres Tengo que decirlo Como mujer que soy En Afganistán A esos Estados Unidos No le preocupa Van a hablar con ese grupo Entonces indudablemente Estados Unidos Ha perdido Ha ganado Pero se ha mantenido allí Creo que es Una concurrencia Muy peligrosa De potencias En esa región Y creo que el gran Perdedor Y el escenario Ha sido Afganistán Pero como tú dices Yo siempre digo Que los pueblos Son los que dicen La última palabra Bueno Esperemos que así sea Y que sea para mejor Este conflicto Muchas gracias Tanto a Enrique Como a la doctora María Elena Por haber estado Junto a nosotros En esta noche De hoy Analizando este tema Y nos vamos Con nuestras imágenes Del día La gran batalla Que lleva nuestro país Por el saneamiento De la ciudad Y también contra El mosquito Aedes aegypti Esas son nuestras imágenes Del día Muy buenas noches Y nos vemos En una próxima Mesa Redonda Mesa Redonda Mesa Redonda Mesa Redonda Mesa Redonda Mesa Redonda Mesa Redonda